Yo estoy confiando, Señor en ti Tú eres fiel, Señor Tan que ladrín Nunca mirás pecado Tan que ladrín Tú eres fiel, Señor 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 Tan que ladrín Nunca me has dejado Tan que ladrín Tú eres fiel, Señor 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 ¡Gracias por ver el video! Amén. Amén. Si ese plato fue para los hermanos, estaba bien, pero si es para el señor de señores, déselo más fuerte. ¿Se gustaron? ¿No? Bueno, vamos a... Aquí uno sí dice que caen los hermanos. No sé, acá acá los caen. Lo que vale es que lo van a ortografiar. Eso hace la parte cara. Así que apoyemos este talento de estos hermanos. Y ahora vamos a juntar una ofrenda de amor. El hermano Robert lo disfrutó de corazón. Ellos lo vinieron de corazón también. Pero estos cables están caros. Así que hay que apoyar este ministerio. Vamos a... ¿Tienen un cantito más para...? Ok. Entonces... ¿No le escuchan llenar los pobres? ¿No le hagan su dinero? ¿No le pagó? Héctor, ¿quieres orar por esta ofrenda? Oh. Amen. Gracias por Dios. ¡Gracias! 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 Por dejarnos este tiempo a estar aquí contigo, Señor, en esta casa... ¡Gracias! ¡Gracias! Guárdanos, líbranos de accidente... ¡Ayúdanos, Señor, en nuestro trabajo, Señor! ¡A ser un buen ejemplo en ese lugar de trabajo, Señor! a compartir tu amor y tu verdad, Señor. Y te pido, Señor, por el que no tiene trabajo, Señor, supra el trabajo, Padre. Y el que viene enfermo, Señor, que se vaya sano en esta tarde, Señor. No importa la enfermedad, Señor, sabemos que tú todo lo hiciste bien. Señor, gracias, Padre. Mas Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, levántate y anda. Hechos 3, 6. ¿Y el cual el Señor dice? Bueno, aprovechadme a que el pastor oró, ¿verdad? ¿Quieren pasar los que cumplieron años en febrero, los del mes, para que el pastor ore una vez más? Y así ya estaremos oficialmente despedidos. Ustedes pasan primero a comer y detenen ustedes los cumpleaños. A ver, ¿quiénes son los hermosos de febrero que pasemos para acá? ¡Gracias! 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 Padre Santo, una vez más nos llegamos a ti, Dios, a hoy, Señor, para darte las gracias, Señor, primeramente, Dios Padre Santo, por estos tus hijos, Señor, que cumplieron años, Dios. Gracias, Señor, por el año más, Señor, que le has concedido, Señor. Le esperamos, Señor, Padre Santo, que sigas con ellos, le sigas guardando de todo peligro, de todo malo, Dios Padre Santo, y guíalos, Señor, por tu camino de verdad. En el nombre de Jesucristo, Señor, los cubremos con tu sangre poderosa, Señor, desde la cabeza hasta la planta de su pie, Señor. Señor, guárdales, oh Dios, Padre Santo, en el hueco de tu mano, Señor, por el poder tuyo, donde quiera que anden, Señor, líbrales de todo malo, de toda enfermedad, Señor, de toda sechanza del enemigo, Señor, guárdales, oh Dios. Gracias, Señor, te damos una vez más, Señor, por ello. En el nombre de Jesús, los ponemos en tus manos. Gracias. Amén, Señor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¿Okay! ¿Y yo soy presidente? ¿Y yo soy presidente? ¡Gracias! ¡Gracias pucho! ¡Gracias! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi padre, mi padre, mi padre, mi padre, mi padre, mi padre, me salió en un 우러낭. Gracias. 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 Sí, sí. Gracias.